Muy buenos días, estamos aquí en Electronics OnReport de nuevo en laboratorio dándole la finalización a el equipo Linksys, el cual es el LG S116P un switch que tiene la habilidad de tener Power Over Ethernet el cual pues ya lo tenemos listo y operativo, lo acabamos de probar pues con un modem en función de switch en internet y si está switchando internet a múltiples computadoras pues bueno, en el anterior video si se acuerdan pues presentamos la situación del circuito pues el cual tenemos el circuito oscilador A0FAHB que obviamente va totalmente ligado al primario de este transformador reductor de alta frecuencia este es un transformador reductor de alta frecuencia el cual pues lo que haría es convertir los 48 de la fuente original a 12 volts bueno, en este caso pues no pudimos encontrar hojas de datos ni manera de comprar este circuito integrado y obviamente pues ya en el anterior video se presenta pues lo que viene siendo todo esto desarmado en donde ya tenemos los 12 volts y obviamente ya queda energizada la mitad de lo que viene siendo el equipo la mitad es esta y la otra mitad es el Power Over Ethernet en este caso pues a lo que se nos ocurre por cuestión de practicidad y rapidez en el trabajo pues es colocar una subfuente de 12 voltios y así alimentar lo que viene siendo la parte que queda por alimentar que es la parte de 12 volts obviamente si necesitamos si o si 100% quitar el transformador reductor de alta frecuencia porque si conectásemos los 12 volts en un extremo pasa al otro lado de regreso de feedback hacia el otro lado y lo que haría es quemar el circuito entonces obviamente este transformador aislador se retira completamente del circuito y posicionamos nuestros potenciales como en el anterior video se muestra entonces ahora si ya este switch lo hemos probado y nos ha funcionado perfectamente ya lo utilizamos en función switch y pues obviamente conectado a un modem y con mucha internet a múltiples computadoras o sea que ya está listo lo curioso pues que aquí tenemos miren esta fuente de calidad que tengo que es de 12 volts y pues si lo pudimos pues poner aquí una fuente un poco grande pero vaya las cogimos por la calidad de esta no es una calidad pues excepcional esta fuente entonces pues se nos ocurre si ponerla y bueno aprovechamos que tiene una acá especie como de liga para sujeción y lo que hicimos es abrazar las dos fuentes así que tenemos los 54 volts y los 12 volts entonces originalmente como se o si se acuerdan pues la fuente de 54 que ingresa por acá pues esta fuente tiene una función y en donde los 54 volts van a una circuitería lógica de poder y lo que hace es alimentar el power over ethernet pero bueno aquí nosotros ya poniendo la fuente de 12 volts que hicimos un pequeño hoyito por acá pues lo que hicimos es eso es alimentar dedicadamente con 12 voltios el circuito de baja el circuito de baja pues obviamente vendría siendo los puertos que están al lado derecho que son los circuitos de baja en donde no tenemos power over ethernet y es en donde ya este equipo está funcionando ahora que cuando este equipo lo encendemos no hace secuencia de luces es así tal cual entonces nada más cuando conectamos nuestro internet ya empieza pues a hacer la función para lo cual fue creado el linksys lgs 116p entonces bueno reitero este circuito integrado nosotros no lo pudimos conseguir sencillamente no aparece en hojas de datos ni tampoco con proveedores esto quiere decir que este integrado de alguna u otra forma pues viene con algún tipo de truco para que no lo podamos comprar viene con algún tipo pues de nomenclatura propia de la armadora del equipo entonces no viene con lo que es el datasheet original sino que viene con otro número de parte el cual pues no llevaría a nada fue lo que yo estuve buscando no encontré nada y pues bueno se decide hacer este trabajo el cual pues al último queda funcionando y de momento pues eso es lo que estamos presentando pues aquí en laboratorio de Electronic Sound Repair un paso adelante en equipos de cómputo audio, video, potencia, equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias chau 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 Gracias.